Bueno, buenas tardes, yo les voy a hablar hoy de crowdsourcing, colaboración y open source, como les acaban de decir. Entonces, crowdsourcing es un proceso donde yo puedo involucrar a una gran cantidad de gente distribuida que no conozco, o de pronto sí conozco, para que hagan tareas. Entonces es un proceso que puede ser online o offline, puede ser algo que yo manejo acá en el computador, en la nube, en internet, o puede ser algo que pase en las calles o en otro escenario. Un ejemplo muy claro, muy fácil, muy cotidiano es la Wikipedia. La Wikipedia involucra más o menos 100.000 horas de trabajo voluntario. Esto es una presentación vieja, seguramente ya esto se ha duplicado, triplicado o posiblemente ha aumentado exponencialmente. Y uno se pone a pensar, en Estados Unidos la gente ve televisión 200 billones de horas cada año. Entonces estos son más de mil veces más que la gente está gastando televisión. Si en vez de yo estar viendo televisión pudiera trabajar en algo, en un proyecto colaborativo, que podría yo construir con esto. Linux es un ejemplo muy claro de colaboración. En el 91, Linus Torvalds puso un mensaje en un foro que decía, quiero hacer un ensayo por hobby de hacer un sistema operativo gratis abierto y puso un mensaje en el 91. En el 94 salió el Linux 1.0 y para el 2006 ya se había probado que digamos el valor de lo que se había construido a partir de ese primer post que puso Linus Torvalds. Esto fue 15 años después, ya valía 1.14 billones de dólares. Creo que perdí el internet entonces, está borroso. Para el 2008, digamos el valor de todos los servidores corriendo Linux, de todos los paquetes de software, ya valía 35.7 billones de dólares. Tenemos internet para este, creo que, si no hay, no sé si hay un cable de pronto. Entonces, Linux tiene más de 10.000 líneas de código y una frase que nos puede escribir, digamos esto es que es más grande que sus partes. Si yo cojo y miro, ¿qué son esas líneas de código? ¿10.000 líneas de código? Mira, busca esta red que se llama contenidos y la clave es esta. Ya está bien. ¿La anotaron? ¿La anotaron? Entonces, es algo que la suma de esas 10.000 líneas de código son 35.7 billones de dólares que vale esta cosa. Un ejemplo de un crowdsourcing offline. Una compañía minera tenía un montón de terrenos y no sabía dónde excavar. Puso un premio de 500.000 dólares al que le ayudara a excavar. En meses ya tenía 1.400 requests, gente que quería información, a la que se le dieron 400 megabytes de data y fueron 125 equipos que entraron a competir. Tres equipos ganaron. Dos eran de Nueva Zelanda, otros de Rusia y nunca habían visto la mina. En el 2001 se les pagó a cada uno su premio y el tipo sacó billones de dólares de oro de esa mina. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar 6 millones de onzas de oro pagando 500.000 dólares? En realidad pagaron 1.500, ¿qué? Eso por 3, que fueron los 3 ganadores. Y uno se pone a pensar, ¿dónde está la gente importante? ¿Quién es, digamos, la gente más inteligente? Y obviamente no trabajan para uno. La gente más inteligente está afuera, está en otro lado. Y yo me puse a investigar un poquito de cómo, dónde está esta gente, cómo la encuentro, qué pueden hacer. Y estos son unos aprendizajes que logré copilar. Esa audiencia, ese crowd, esa masa, está dispersa, está por todos lados. No es fácil buscarla, no va a estar en un foro específico, va a estar por todos lados. Entonces, hay que tratar de enfocar fuerzas a buscarla por otros lados. Es una audiencia que no tiene mucha atención y cada vez menos. Entonces, yo tengo que aprovechar el poquito de atención que tiene esta audiencia. El caso de la mina es algo, digamos, extraño en los temas de crowdsourcing, porque es algo que involucra mucho trabajo. Pero ahorita vamos a ver otros ejemplos de, con solo una manito para arriba, un like, o un rating de estrellitas, yo puedo capturar, digamos, esa atención corta de esos usuarios. Hay muchos especialistas afuera. Si yo me busco y trato de contratar a la gente, es difícil encontrarlos. Es más fácil poner un premio en internet o simplemente poner acertijos, tareas, que la gente va a llegar. Hay mucha basura, hay mucha basura y entonces por eso la herramienta tiene que estar muy bien diseñada. Tiene que no lograr capturar tanta basura. Y debe ser una herramienta que logre, digamos, filtrarse a ella misma y clasificar qué funciona y qué no. Bueno, hay una cosa muy importante de estas masas y es que ellas logran encontrar las mejores cosas. Y cuando uno mira, digamos, páginas de internet como YouTube o Wikipedia, tienen muy buenas cosas, muy buenos contenidos. Hay mucha basura también, pero hay muy buenos contenidos. Entonces hay que lograr, como decía antes, filtrar esta basura. Cualquier sistema de crowdsourcing debe tener una visión clara de hacia dónde va, qué quiero hacer y un propósito muy definido. Este es un ejemplo que a mí me gusta de Luis Bonn. Luis Bonn se me olvidó. Él se inventó el Kafka primero. Y en el Kafka todo el mundo ha tenido que resolver estas cosas y por lo menos yo me emputo mucho cuando me toca esta vaina y el man no me entiende. Y bueno, el tipo antes tenía una palabra y él se puso a medir cuánto tiempo gastaba la gente llenando estas cosas. Y se sintió mal, como están perdiendo millones de horas los humanos llenando estas pendejadas. Solo para quitar los robots de internet, el spam. Y dijo, yo me siento culpable y le metió otra palabra. Ahora nos toca meter dos palabras. Pero ¿para qué es esa segunda palabra? Esa segunda palabra está digitalizando libros en internet. Y tanto que esta empresa es tan exitosa que esta empresa la compró Google hace unos años para su proyecto de Google Books. Y en el tiempo que nosotros estamos llenando estas cosas, estamos trabajando para Google, antes era ReCapsca, digitalizando libros. Y son 200 millones de Capscas cada día. Cada día 400 millones de palabritas, 15 mil horas de trabajo. Y él decía, ¿cómo logro yo tener a 100 mil personas trabajando para mí, sin pagarles y haciendo un trabajo bueno y exitoso? Este tipo después se puso a la tarea de traducir el internet y lo está haciendo. Y preguntó, ¿cómo puedo yo traducir el internet? Y pensó, ¿quiénes trabajarían gratis para traducir el internet? Los estudiantes de idiomas. Entonces fundó una empresa que se llama Duolingo. Se la recomiendo, yo ya soy nivel 7 en portugués. Voy aprendiendo y voy ayudando a traducir el internet. Entonces hay un tema con la colaboración y es que es algo como mágico, como que a la gente le nace colaborar. Y hay digamos sectas budistas o movimientos budistas que creen mucho en esta colaboración. Y nosotros nos hemos dado cuenta que funciona mucho. Hay plataformas de crowdfunding como Kickstarter, Kiva, donde la gente le dona plata o compra, digamos, apoya proyectos que no sabe que van a funcionar. Que muchas veces solo por colaborar, por ayudar. Hay una estructura en estos sistemas, donde yo tengo que hacer un crecimiento modular. Yo tengo que crecer por módulos. Uno no puede pretender, digamos, construir todo un sistema de crowdsourcing de una, sino tienen que ir creciendo módulos. En Linux uno arranca con un kernel y después se empiezan a construir paquetes y a construir cosas sobre ese kernel, pero son cosas modulares. Hay una cosa que es la granularidad. Y uno tiene que pensar chiquito. Las tareas deben ser chiquitas. Meta una palabra para digitalizar un libro. O hágale un manito arriba, un dedo gordo arriba, para decir que me gusta. Digamos, como en Dig o como en Reddit, yo estoy ayudándoles a ellos a organizar contenido con un solo clic. Amazon le pone las estrellitas a uno también y es un clic. O un review que es un parrafito. Tiene que ser algo chiquito. Entre más chiquito yo capto más la tensión, logro que la gente no se me distraiga. La gente antes se concentraba en tareas 15 minutos, cada vez es menos. Ahora son 5 minutos o menos. Y hay que saberlo integrar al sistema. Hay que saberlo colocar en el sistema, meter bien el sistema. El tiene que captar la tensión, tiene que estar, digamos, en un sitio donde a la gente le sirva. Y obviamente tiene que servirle a la gente para algo. Hay excepciones. El de los libros simplemente nos causa rabia. Aunque en última sí nos está filtrando spam y nos está ayudando a otras cosas. Amazon tenía unas tiendas y no tenía mucho valor hasta que metió, digamos, su sistema de rating, su sistema de reseñas. Logró saber qué libros eran mejores, qué libros son peores. Qué, digamos, qué vendedor es bueno, qué vendedor es malo. Eso se introdujo después. Eso no estaba al principio en Amazon. Y Amazon se preguntaba, ¿cómo hago yo para organizar mis contenidos? Lo mismo hizo Flickr. Flickr era una cosa de fotos ahí desorganizadas. Dejó a los usuarios la opción de taggear las fotos. Y mágicamente, en cuestión de días, está organizado Flickr. Yo ya puedo buscar por Bogotá y encuentro fotos de Bogotá. Antes eso no pasaba. No pasaba. Y el poder de organizarse también es muy poderoso. Esta la puse ahí para mostrarles que no solo es online, también offline podemos organizar movimientos, organizar marchas. Y eso, digamos, que tiene mucho poder. Un matemático se preguntaba, ¿cómo hago yo para resolver problemas matemáticos en comunidad? Ya fundó este polimat. Ya tienen no sé cuántos papers, pero son de los matemáticos que más publican. Publican bajo el seudónimo polimat. Y arrancó todo con un blog. Arranca con un blog donde él pone el ejercicio o la pregunta matemática. Estas son las reglas, no las voy a poner porque... Pero para que vean que sí tiene que haber unas reglas, no son muchas. Ahí de pronto parece un larguero, pero pues no es tanto, digamos. En general son reglas de convivencia como respeto al prójimo, ningún comentario es malo, todo aporte es valioso. Y acá entra todo el tema del trabajo gratuito, el trabajo gratis. ¿Cómo hago yo para que la gente, digamos, trabaje sin recibir plata? Yo puedo pagar plata como lo hace Amazon Turk, es una plataforma de internet donde la gente pone tareas, crowdsourcing. Y la gente llega a resolver tareas y le pagan plata por cada tarea. Pero hay otro tipo de recompensas. Está la experiencia, yo estoy aprendiendo portugués. Y hay una cosa social, psicológica, de ganar puntos, de subir de nivel, de todo lo que hay detrás del gamification, de yo ver que lo que estoy haciendo tiene una consecuencia. Y eso me hace una satisfacción muy de la cabeza, muy psicológica. Porque no estoy ganando nada siendo el número uno en tal plataforma. Pero se siente bien. Ahí hay un montón de plataformas nuevas de concursos. Está el XPRIZE que hace unos concursos desde mandar un cohete a la luna y tomar una foto allá de la huella de Armstrong. Está Inocentive que es otra plataforma donde la gente va y colabora con problemas de ingeniería o de diseño. Ahí chiquito está el OpenIDO que me encanta. OpenIDO coge diseñadores o lo que sea en realidad. Crea una pregunta y van respondiendo. La gente va colaborando con preguntas, tiene distintas etapas. Y los proyectos se van haciendo colaborativamente. Por lo general lo patrocina una empresa grande como IBM o Siemens. Y van a financiar un proyecto que toda la comunidad diseñó. Hubo un XPRIZE o un premio donde tenían que encontrar nueve globos rojos en todo Estados Unidos. El equipo que ganó fue un equipo del MIT que creó una plataforma de internet donde yo podía decir... Bueno, si yo encontraba un globo, me ganaba un porcentaje del premio. Bueno, ahorita no me acuerdo cuánto era el premio, era... No tengo ahí el premio, pero del orden de millones de dólares. Y lo que ellos hicieron fue lo partieron en nueve globos. Y le dijeron, si usted lo encuentra se gana esto. Pero si un amigo que usted recomendó lo encuentra, se gana como la mitad. Y así hacia abajo. Una especie de pirámide, DMG, una cosa así. Y en ocho horas se encontraron los nueve globos en todo Estados Unidos. Pero entonces, la pregunta de por qué, aparte digamos de esas recompensas monetarias. ¿Por qué yo comparto mis ideas? Ya yendo más a, digamos, a lo que es Creative Commons, lo que es Open Source. ¿Por qué yo estoy dispuesto, digamos, a decir, yo tengo una buena idea y la voy a colocar acá, la voy a compartir acá? Es un problema difícil. Es un problema que matemáticamente todavía no está completamente resuelto. Y yo tengo riesgos, me pueden robar mi idea, pueden hacer mucha plata con mi idea, pueden hacer cosas malas con mi idea. Pero, y nosotros le tenemos mucho miedo a esta cosa que llamamos freeriders. Que son los que se, ¿cuál es la palabra? Los que se colinchan, los que se cuelgan de uno. Y, pero se ha demostrado que los freeriders no son un riesgo. Por el contrario, le dan valor al sistema. Digamos, Wikipedia. ¿Quién de nosotros ha editado la Wikipedia? Por falso en la mano. Somos, bueno, hay hartos, chévere. Pero digamos, hay un montón que no. Digamos que la mayoría no. Hay un porcentaje grande que sí, pero la mayoría no. Y sin esos usuarios la Wikipedia no valdría lo que vale. Porque la Wikipedia le da valor es que hay mucha gente viéndola, usándola y algunos comentan, otros corrigen. Hay unos que no hacen nada. Y eso, el hecho de que haya más gente ahí, le incrementa la ganancia esperada al sistema. En Wikipedia, esto es un dato viejo. Hace unos años, 2.000 usuarios hicieron 30.000 artículos en 18 meses. Sí, y para mí eso es un montón. O sea, 18 meses, 30.000 artículos. Es casi 15 por persona. No sé, es una cifra muy alta. Pareto nos dice que el 80% del contenido lo genera el 20% de las personas. Pero acá es mucho menos. En realidad, acá es muchísimo menos. Y hacia dónde va todo esto. Todo esto va hacia una industria de lo que llama una nueva revolución industrial. Que se espera que sea una industria de un billón de dólares para el 2015. En esto, la gente comparte tutoriales, comparte cosas. Y estamos aprendiendo a construir con recursos escasos. Digamos, este es un lapicito que nosotros hacemos. Y lo hemos compartido con la gente, enseñado a la gente a hacer. Y hay problemas que la gente tiene. A mí se me mueren las matas. Entonces, hubo una persona que se inventó un aparatico que tuitea cuando la tierra está muy seca. Y eso es open source. Todo es open source y se puede hacer. Se puede hacer cuando uno tiene máquinas como estas. Cuando uno tiene ciertos conocimientos. Pero también cuando no. Porque entra YouTube, entra Google. Y ahí están todos los planos de cómo hacer todo. Está muy fácil. Uno puede hacer un MP3 con una latica de mentas y unos componentes electrónicos que no valen más de 20 dólares. Y puede hacer un cargador de iPod también. Esta chica que ven allá se llama Lady Ada. Y ella arrancó con estas menticas. Ella arrancó con estas cajas de mentas. Ahora tiene una empresa que hace millones de dólares al año. Todo es open source. Todo es abierto. Y así como ella puso este diseño. Hay gente que lo ha corregido. Y ella se puede beneficiar de eso. Y nosotros nos podemos beneficiar de eso. Nosotros tenemos todos los derechos de vender esto. Y eso nos lleva a industrias más locales. Más ecológicas. Menos transporte. Menos fábricas gigantes. Es polucionando las cosas. Son cosas que podemos hacer nosotros en vez de ir a consumir y gastar. Este aparatico es el Arduino. Es una plataforma, un modulito. Acá hay uno metido. ¿Dónde está? ¿Por acá? No. Bueno, ahorita Víctor les va a explicar. Pero ahí hay un Arduino. Y con el Arduino que es una plataforma open source de desarrollo. Uno puede construir cosas allá. Todo esto se llama open hardware. Ya tiene unas licencias. Ya tiene, digamos, es un movimiento que ha avanzado mucho. Donde podemos hacer desde impresoras. Yo puedo tener una impresora que vale 15 mil dólares. O puedo hacer una que vale mil dólares. Y puedo tener un secuenciador de ADN. O puedo hacer un secuenciador de ADN. Eso está open source también. Y vale 500 dólares. Hacer un secuenciador de ADN. Donde yo puedo meter un pelo. Y saber si es de mi novia o no. ¿Sí? O... Hay tractores open source. Hay un movimiento que se llama open source ecology. Donde hay 50 máquinas. Para poder hacer una pequeña población. Un pequeño pueblo. Y hay desde un tractor. Hasta una máquina que hace ladrillos. Hasta una que hace siembra de árboles. Incluyen impresora 3D también. Y esto está avanzando un montón. ¿Cómo arrancó esto? Marcin Jakubowski. Se le dañaba el tractor. Él decidió irse a vivir a la granja. Y le tocaba arreglar el tractor cada semana. Cada dos semanas. Y estaba desesperado. Porque la utilidad a la granja no le daba para hacer un tractor. Para arreglar un tractor. ¿Qué hizo? Lo armó. Y lo compartió. ¿Qué beneficio tuvo él al compartir esto? Que la otra gente lo arreglaba. Le cambiaba piezas. Si se le daña esto. No sé qué. Nosotros se nos ha dañado muchas veces nuestras impresoras. Y lo que hacemos es meternos a un foro. Quiero preguntar. Y inmediatamente alguien nos dice. Imprima esta pieza. Cambie esa pieza por esta. Nos la manda. La imprimimos. Y tenemos la solución. ¿Por qué nos ayudan? Porque yo voy a hacer lo mismo por él. Yo voy a también colaborar. Todos nuestros diseños son abiertos. Todos nuestros diseños son libres. Esta gente quería limpiar las manchas del petróleo. Se inventaron también un robot open source. Que ya los últimos prototipos se alimentan de energía solar. Y van por el océano recogiendo petróleo. Limpiando el petróleo. Y estos no son cinco manes. Estos son miles de personas. Desde México, Japón, Australia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Mucha gente que se metió en esta tarea. No queremos los derramas de petróleo. Pero limpiemos también. O sea, si alguien ensució también podemos limpiar. Y entre todos han estado diseñando prototipos. Viendo que funciona, que no. Implementando lo del otro en mi prototipo. Y van saliendo estas grandes iniciativas. En la ciencia hay un movimiento también de open source. Open science. Y arranca con publicar mis datos. Muchos, los que somos científicos, tenemos problemas encontrando a veces los papers. Encontrando esas publicaciones. Acceso a los datos. Yo a veces leo una cosa y no me la creo. Pero no puedo corroborarlo porque no está el código. No están los datos. Esto es un movimiento que le hice a los científicos. Y entre todos podemos aprender más rápido. Podemos sacar a esto más adelante más rápido. No se pongan a patentar todo esto. Sino más bien compartámoslo, regalémoslo. Y entre todos vamos a avanzar mucho más fácil. Compartan sus datos, compartan sus códigos, compartan sus implementaciones. Si yo me hice una máquina, como es el secuenciador de ADN, compártanlo. Y así más gente puede estar investigando los mismos temas. Y eso nos va a beneficiar a todos. Yoshai Benkler ha estudiado mucho las redes. Y cómo estas redes generan valor y generan beneficios de coordinación. Y él estudia mucho las redes peer-to-peer, nodo a nodo. Y ha visto que son más eficientes, que son mucho más rápidas, que son mucho más robustas. Y digamos que el beneficio, el valor esperado que generan estas redes, a medida que yo incremento los nodos, van a aumentar mi producción, mi productividad, mi coordinación, mi utilidad. Hay industrias que se están quedando atrás un poco en estos temas. Hollywood hace 500 películas cada año. Cada una, bueno no, entre todas producen 2.6 billones de dólares, más o menos. Y son digamos mil horas de contenido en esas películas cada año. En YouTube yo tengo 48 horas cada minuto. Es gente que está metiendo cosas a YouTube. Y yo creo que esto ya está súper desactualizado. Cada 21 minutos hay más horas de entretenimiento que Hollywood, entero en un año. Y hay 129 millones de vistas al día. O sea, cada 21 días hay más gente viendo YouTube que todo Hollywood junto. Y entonces uno piensa, pues sí, Hollywood tiene más efectos, más cosas, no sé qué. Pero yo últimamente en YouTube he visto unas cosas tremendas. Y hacia dónde va la vaina. La vaina va a mucha gente trabajando junta. Trabajando en conjunto. Hay unas cosas que se llaman los hackatones. Donde mucha gente se reúne a programar por una causa. Este Code for America es un movimiento, y creo que ya es empresa, donde muchos hackers se reúnen a arreglar cosas de la ciudad. Arreglar vainas de una herramienta para decir dónde hay huecos, o dónde hay cosas, o esta calle es peligrosa, o... Entonces, reuniéndonos a crear aplicaciones juntos, podemos, digamos, apoyar también a la ciudad. Nos vamos a beneficiar. Si nosotros logramos ayudar al tránsito, nos vamos a mover más rápido. Si logramos tener una ciudad más segura, vamos a estar más tranquilos. Entonces, es algo que nos beneficia también a nosotros. Y a veces uno piensa, no, eso le toca es al gobierno, o eso le toca es a otra persona. Pero hay que involucrarse, y digamos, la tendencia es a la gente involucrarse y a colaborar. Como les decía, la colaboración es algo como el corazón, que a mucha gente nos nace. Y podemos colaborar. Un ejemplo chévere es en Islandia, hicieron un crowdsourcing de la Constitución. Entonces, la Constitución la creó la gente. No la hizo un comité ahí secreto elitista, sino la gente contribuía, y apoyaba, y opinaba, y la crearon. La crearon muy rápido, pues, mucho más rápido que si se hubieran puesto a hacer una consulta de participación, ahí, bueno, una selección, no sé, como elegir el, elegir ese grupo élite, o esas reuniones del grupo élite, esas charlas. Y fue mucho más barato también. Fue, digamos, uno al crear estas herramientas también, reduce costos en gran cantidad. Hay iniciativas como 23 y yo, o Patients Like Me, pacientes como yo, donde la gente está aportando un poco sus males, describen, cuentan sus males, sus enfermedades, y genéticamente yo me puedo secuenciar ya mi genoma por 100 dólares. 100 dólares, 23, y yo me crea un login, me manda mi código en una USB, yo lo meto acá, y hay gente parecida a mí, genéticamente, que tiene mis mismos males, y sabe que a mí me duele la cabeza cuando como chocolate. Y somos parecidos, y mucha gente parecida le duele la cabeza cuando como chocolate. Entonces yo puedo enterarme un poquito de las cosas que nos hacen daño, porque genéticamente somos similares y podemos aportar. Yo les puedo decir, yo como papaya y me pasa este mal, ¿sí? A mí me sale una manchita acá, y alguien me dice, oye, yo soy igual que usted genéticamente, yo también tengo este mal ahí, y yo me unto a lo de vera y funciona, no sé. El hecho es que podemos ir avanzando hacia ayudarnos, al yo colaborar, digamos, con mi información, también recibo beneficios de, beneficios de, recibo beneficios que me van a apoyar a mí y a la humanidad. Bueno, para cerrar, les voy a poner un videíto, dura dos minuticos, que a mí me gusta mucho, y nada, ahí va. El audio, ¿tenemos? Ah, bueno. Bueno, mientras, eh, mientras traen el cable, entonces, no sé si hacemos preguntas, algo, o si alguien tiene una pregunta, o quiere colaborar con algo, opiniones, comentarios, sugerencias, o, vale. Bueno, igual yo les voy contando un poco lo que es Bogohac. Bogohac arrancó como una comunidad, un colectivo de gente que nos reuníamos a... nos reuníamos un poquito a cacharrear con la electrónica, armar aparatos, armar cosas, y nos gustaba tanto que decidimos crear una empresa, entonces, constituimos una empresa, fue como una especie de matrimonio, como un compromiso a que nos íbamos a dedicar a esto, y hemos estado ya desde hace unos años ayudándole a la gente a desarrollar tecnología. Nos encanta que llegue la gente con problemas, porque nosotros tenemos unas herramientas, pero no necesariamente sabemos qué necesita la gente, y cómo podemos ayudar a la gente. Entonces, sí desarrollamos unos productos. Esto no está cargando. Entonces, pues, yo los invito a que ustedes... Yo los invito a que ustedes nos visiten, nos escriban, y estamos completamente dispuestos a colaborarles, a ayudarles en lo que podamos. Creo que ahora sí va a sonar. Gracias. Bueno, esto creo que no me funcionó, pero entonces, el mensaje es este. Si de verdad te interesa arrancar un movimiento, o meterte tú en un movimiento, tengan el coraje de seguir a la gente que le está mostrando a la gente, como, 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 como hacer. En realidad, el, las personas que están apoyando, que están siguiendo, digamos, a esos líderes, son muy importantes, digamos, para que estas cosas funcionen. Sí, si yo tengo un solo líder con una buena idea, pero nadie le para bolas, no, no, no va a pasar nada. Pero si yo apoyo a esta persona, puede que él se lleve los créditos, pero yo lo apoyo, vamos a hacer cosas grandes. Y cuando vean a alguien loco por ahí haciendo algo raro, tengan el coraje de apoyarlo, de seguirlo, de juntarse a estas cosas. Porque cuando somos hartos, es más fácil, y cuando compartimos lo que sabemos, es, es también más, más fácil, más rápido, más barato, y vamos a beneficiar a, a una mayor cantidad de gente. Bueno, muchas gracias. Listo.